Acompáñame al desayuno de fin de año de Stilother. La cita fue en Falabella de Miraflores. Nos recibieron con una pequeña muestra del serum estrella Advanced Night Repair. A esta hora necesito triple café. Para la vida. Muchas caras conocidas. Primero que nada quiero saludar a Mariquili. Marita Manrique es la estrella de Stilother. Es la que entrena a toda la gente y se encarga de los eventos especiales. Miren, tenemos de seis tratamientos. Con todo lo mejor en skin care para el cuidado de nuestra piel y además el maquillaje. Silvana fue elegida para demostrar esta mañana cómo mejora la piel con los productos de Stilother. Ultimate Diamond. Si quieres ver los masajes y la forma de aplicar correctamente los productos de Stilother, busca a Marita en Instagram. Estos son todos los productos que usó Marita con Silvana. Y ahora el maquillaje. Miren que hermosa ha quedado Silvana y lo bien que se siente que es lo más importante. ¡Suscríbete!